¡Familia de Teleyucatán! Ya estamos a mitad de semana y seguramente aún están en el recalentado del Pozole después de unas buenas fiestas patrias de casita y obviamente nosotros aquí les tenemos las noticias más relevantes del día. En el Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejón se reactiva de forma paulatina la afluencia de pasajeros pues a diario mueve a aproximadamente 2.300 personas que representan el 30% de los 7.879 que se registró en agosto de 2019. El director regional de Azur Héctor Navarrete Muñoz señala que esto indica una recuperación lenta pero segura pues cada vez hay más rutas aéreas tanto nacionales como internacionales que por cierto en octubre se reactiva la ruta a Miami y en noviembre a Houston. De acuerdo con expertos en la materia, cualquier interrupción en los servicios de vacunación dará como resultado infantes susceptibles y con mayor probabilidad de rebrote de enfermedades como sarampión, dipteria y poliomielitis lo que significaría un retroceso en la salud pública y aunque el aislamiento por la contingencia sanitaria ha disminuido el contagio de enfermedades infecciosas y virales como la influenza el no vacunarse podría ser un factor de riesgo así que a vacunarse. Por otro lado, los empresarios zucatecos consideran buena la decisión de que el buen fin se prolongue 12 días y no 4 como en las 9 ediciones anteriores. El décimo buen fin impulsará el repunte de los ingresos de comerciantes y prestadores de servicios además de que representará un ahorro bastante bueno para las familias con descuentos entre el 10 y el 60% según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Además, la Asociación Mexicana de Ventas Online, el comercio en línea, alcanzaría el 30% del total de ventas en el buen fin 2020. Es importante saber cómo reaccionar ante un fraude telefónico o cibernético. Mantener la calma, pero sobre todo porque en Yucatán la Secretaría de Seguridad Pública tiene la capacidad para inhibir estos delitos. Así que si tú detectas inconsistencias en supuestas llamadas de instituciones bancarias o la página web en la que navega no tiene el prefijo HTTP y un candado al inicio del nombre del sitio, comuníquese al 911 y la corporación atenderá su caso o los canalizará a la policía cibernética. ¿Ustedes se imaginan viajar a París o tirar sin paracaídas pero sin salir de casa? Pues ya será posible con el primer festival de realidad virtual en México y podrás hacerlo con lentes y un joystick. Además, en el Festival Cuatro Estaciones que se realizará del 23 al 25 de octubre, también habrá seminarios, masterclass y otras actividades relacionadas a las cinco diarias con potencial de explotación como lo son la cerveza, el vino, el tequila, el mezcal y el café. El festival se realizará en cuatro ocasiones al año y para el invierno se tratarán nuevas experiencias de realidad virtual para sus participantes. Hasta aquí la información, recuerden reaccionar, comentar y compartir este video. Soy Mayra Neces y nos vemos mañana con más noticias.